Con la presentación formal del proyecto Mujeres Canaco, que integra la Vicepresidencia de Mujeres Empresarias en La Paz. Este es un programa que en su primer evento afilia a mujeres que quieran sumarse y juntas a enriquecer y formar parte de las actividades que se desarrollan en esta Cámara, mencionó Juan Carlos Esqueda Jaud, presidente de la Canaco La Paz, al destacar que las mujeres en México representan solo el 16% del sector empresarial, de acuerdo con el Inegi. Para nosotros en Canaco, el tema de mujeres empresarias, de poder hacer visible o dar visibilidad al trabajo que ellas hacen y al esfuerzo que tienen, es muy importante. Dentro de los datos que tenemos, a nivel nacional e internacional, es que las mujeres en los países que pertenecen al OCDE perciben 16% menos en su salario que los hombres. México ocupa el lugar número 83 de 135 países en el último reporte de brecha de género por el World Economic Forum. Las mujeres destinan más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a sus familias, en tanto que los hombres hoy llegan entre el 30 y el 40% de esos recursos para esos fines. Y en México, de cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abren, tres están lideradas por mujeres, según la Secretaría de Hacienda y el Querido Público. Fue la vicepresidenta de Mujeres Empresarias Canaco La Paz, Gabriela Romero, quien habló de esta red de apoyo para las mujeres. Hacer llegar este mensaje a todas las mujeres empresarias que aún no están con nosotros, como bien comenta el presidente, es un porcentaje muy pequeño con el que ahorita estamos contando, con el que estamos relativamente activas ahorita en la Cámara y precisamente ese es el mensaje que queremos difundir, unirnos para lograr esa red de apoyo. Los objetivos fueron planteados con el fin de fortalecer a la mujer empresarial. Se crearon algunas comisiones que creemos importantes compartirles, sobre todo porque son creadas para que las mujeres que nos están viendo y que se integren a este grupo puedan ser partícipes de alguna de las comisiones. En Canaco La Paz se tienen 70 mujeres afiliadas a esta Cámara y se espera que en breve se puedan sumar mujeres empresarias a este proyecto.